Creo que ha llegado el momento de que todos rememos a favor de la convivencia, de que cerremos las heridas. Estoy dispuesto a pedirle perdón por lo que hice. ¿Cómo ha podido usted ser jefe en un comando de la ETA? Apellidándose García Gutiérrez. Apellidándose García Gutiérrez. Apellidándose García Gutiérrez. Apellidándose García Gutiérrez. Apellidándose García Gutiérrez.